Tal vez no hayas sido el primero en guisarte Más lo que te daba, lo que yo te daba, se cocina aparte Y tal vez no sea el mejor de los cocineros Pero te aseguro que vas a extrañar mis huevos rancheros Esos que te daba con mucho sabor Si que te los daba con todo mi amor Tal vez el problema es que yo no uso el ajo Y por eso mismo y por tu egoísmo te fuiste río abajo Y no vuelvas que ya me quité el bandil Tal vez lo que canto se preste a debates Pero yo presumo el sabor excelso de mis aguacates Y a quienes no crean en mis versos sinceros Invito a que prueben, invito a que prueben mis huevos rancheros Esos que te daba con mucho sabor Si que te los daba con todo mi amor Espero mañana no te me arrepientas Porque te lo advierto De veras es cierto Que hay muchas hambrientas Reitero mañana no te me arrepientas Porque te lo advierto De veras es cierto Que hay muchas hambrientas Gracias por veras